El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana Yo entré aquí en los años 80 y para mí pues nunca pensé que podía llegar a ser director de la escuela pero una vez formé parte de la plantilla de profesores la verdad es que yo siempre he tenido una especial predisposición a trabajar por la escuela por mis compañeros, por los estudiantes y para contribuir a mejorar las titulaciones y la profesión de ingeniería de caminos, canales y puertos. Queremos reordenar las titulaciones de la escuela en base a lo que es la demanda de la sociedad. La ingeniería civil es mucho más de lo que la gente piensa y por lo tanto queremos trasladar esa ingeniería civil más allá de su campo natural a campos como la organización del transporte, la logística, la movilidad sostenible, la sostenibilidad en general, que tenga que ver siempre con el territorio, esa interacción ingeniería-territorio que tenga siempre a uno de nuestros titulados de la Universitat Politècnica de València por nuestra escuela. La verdad es que estamos viviendo tiempos complicados pero bueno, es un reto que debemos superar y tenemos que aprovecharlo, que sea una oportunidad para mejorar y para poder continuar formando grandes profesionales y continuar teniendo a la Escuela de Ingeniería de Caminos de València entre las mejores del mundo.